Habla participadas y mi Navidad Es el ritmo y se apreciar Junto a mí y a mí hay que verificar Es Navidad, es Navidad No me gusta, es Navidad Es Navidad Es Navidad Es Navidad Es Navidad Es Navidad ¡Gracias! ¿Por qué? No sé, mi amor No sé, mi amor No sé eu me hospedó Me hugging me, decía ¡Mi amor, mi amor! Mira y mira Y la vida que jag insignió Muchas gracias, ahora sí que es una Navidad completa Como lo he echado de menos Muchas gracias a ti por compartir estas fiestas con todos vosotros Y muchas gracias a todos vosotros Los que estáis ahí abajo ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!